Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Open Class. En nombre de UNIR os doy la bienvenida. Yo soy José Manuel Sánchez, soy el coordinador académico del Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales, uno de los muchos másteres que tenemos en la oferta de la Facultad de Educación en UNIR. Pues, hoy tenemos la tremenda suerte y la tremenda fortuna de poder contar con un profesor de un reconocido prestigio y de una trayectoria extraordinaria también. Guillermo Antón nos va a poder contar desde su experiencia, que sobre todo es lo que estamos esperando, pues cómo poder trabajar y cómo podernos hacer más eficaz y más eficiente todo el desarrollo del entorno y del contexto de una oposición. Él, además de ser docente en varias materias y bueno, ha trabajado durante muchísimo tiempo, incluso ha trabajado también en el tema de oposiciones, ha sido funcionario y bueno, ya desde hace algún tiempo está dedicado en cuerpo y alma a mejorar la productividad y las herramientas que podemos utilizar los profesores para adentrarnos en la eficacia, en el rendimiento del tiempo y en cómo mejorar todo el contexto de nuestro desarrollo profesional. Así que seguro que vamos a tener una grandiosa tarde de recibir los consejos y las orientaciones que Guillermo nos va a proporcionar desde su experiencia. Así que nada, sin más adelante, Guillermo, estamos deseosos de escucharte. Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras, José Manuel, muchísimas gracias por todo lo bueno que has dicho de mí y gracias también por invitarme a participar en esta Open Class para mostrar algunos consejos, algunas ideas y algunas orientaciones sobre el uso de hecha GPT para oposiciones. Voy a ser muy rápido porque tampoco tengo muchísimo tiempo para desarrollar cosas, pero voy a intentar que las personas que han acudido aquí, a las que le agradezco evidentemente que se hayan inscrito y que estén aquí ahora en el directo, pues que tengan unas ideas para que se puedan llevar y poder aplicar directamente a partir de allá, en cualquier momento, en el uso de hecha GPT para preparación de oposiciones en España y el equivalente que hay en Sudamérica, que sé que también hay muchísimo interés en Sudamérica y Centroamérica. ¿De acuerdo? Voy a empezar a presentar ya con la presentación, ¿de acuerdo? Y así vamos arrancando directamente, un momentito, presentar un momento, aquí, ¿vale? Muy bien, a ver, ok, bueno, vamos a un poquito a hablar de mí. Yo soy Guillermo Antón Pardo, soy profesor de secundaria de Biología y Geología en Andalucía. He sido profesor durante más de 20 años, funcionario desde el 2008 y desde hace un par de años estoy en situación de excedencia, centrado en el proyecto que es el profesor productivo o profesores productivos. Viene un poquito por mi inquietud personal de que en los últimos años, 12, 15 años, ha aumentado muchísimo la carga docente administrativa. Y desde esa perspectiva intenté aplicar un montón de herramientas de productividad y técnicas de productividad al trabajo docente. Y en el año, bueno, en diciembre ya de 2022, que ya hace más de un año, apareció Chagepet y en ese momento vi yo la increíble posibilidad de utilizar Chagepet a todo tipo de tareas docentes. Por tanto, empecé a explorar, a trabajar y a buscar soluciones a muchísimas tareas administrativas, muchísimas tareas docentes que tenemos y vi que había muchísimas posibilidades y desde entonces me he centrado sobre todo en la integración de inteligencia artificial y Chagepet al trabajo docente. También he explorado e investigado cómo se podría aplicar al tema de las oposiciones porque yo también tengo un segundo proyecto de técnicas de memoria para oposiciones y organización del tiempo para oposiciones porque es un tema que siempre me ha interesado y que probablemente volveré en algún momento. La página web de referencia de la que voy a hablar es profesorproductivo.com. Os animo a echar una mirada y sobre todo en la pestaña de formación, en la parte de abajo del todo, os he colgado la presentación que voy a utilizar aquí. Aquí en este, al final del todo de la pestaña pone Open Class, unir, pues aquí está el PDF de la presentación que voy a utilizar yo para que tengáis ahí los prompts que yo voy a mostraros y algunos enlaces de los que voy a mostrar que no me va a dar tiempo a verlo todo, pero bueno, para que tengáis ese material y podéis acceder a él en cualquier momento y podáis recuperarlo. Yo os animo también a echar una mirada de vez en cuando porque este tema de la inteligencia artificial y Chagepet avanza a toda velocidad y las actualizaciones ocurren casi cada mes. Por tanto, aquí voy actualizando también estas presentaciones, incorporando herramientas y demás. Antes de meterme con el tema de Chagepet, os recomiendo, si sois docentes en activo, participo en un podcast. El podcast se llama IA y Educación. Perdón, sí, Inteligencia Artificial y Educación. IA y Educación. Y hacemos un podcast semanal y en este podcast explico o aporto una herramienta de productividad y os animo a participar en él de forma activa, escuchándolo. Y también hacemos pequeños sorteos, concursos y demás. Respondemos todo tipo de preguntas que tienen que ver. Si sois docentes en activo, os va a venir muy bien porque reflexionamos muchísimo con lo que se avecina de la inteligencia artificial en educación. Por supuesto, estoy en todas las redes sociales. Me podéis seguir en prácticamente todas las redes sociales y, sobre todo, en Instagram, que es donde estoy más activo. ¿OK? Bueno, vamos a avanzar en el tema que me voy a centrar hoy es buscar un poco, daros algunas ideas. De hecho, lo voy a centrar en 6 consejos para utilizar Chagepet para preparar oposiciones. El tema de las oposiciones es una competición. Hay que verlo como una competición. Y yo creo que si no lo vemos como una competición, estamos errando el camino. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo, que tiene muchas capacidades, que tiene otras posibilidades o tiene más dinero para buscar más materiales o mejores recursos. Por tanto, tenemos que arañar siempre cualquier forma de sacar ventaja a lo que sea. Y en este caso, lo voy a enfocar en Chagepet porque Chagepet nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, nos va a permitir hacer cosas que antes hacíamos en un par de tardes, pues ahora la podemos hacer en una hora, en un par de horas. ¿De acuerdo? Y también este tipo de ahorro de tiempo nos va a permitir generar mejores materiales, mejores materiales para nuestra oposición, mejores temas, mejores situaciones de aprendizaje, mejor preparación de la defensa de la programación, etcétera. Y nos va a dar una ventaja competitiva que en el fondo, hasta que no cambie el tema de las oposiciones en España y probablemente en otros países que sea similar, esto es una competición y no basta con aprobar, hay que ser mejor que todos los demás para conseguir plazas, si ese es el objetivo, evidentemente, que esto es un previo que hay que tener claro, que es que hay que marcarse un objetivo claro para que la motivación nos vaya empujando hacia adelante. ¿OK? Bueno, vamos a avanzar un poquito con Chagepet. Si no habéis usado nunca Chagepet, la página web de Chagepet es chat.openai.com. Os animo a registraros, no va a dar tiempo a que lo vayamos haciendo ahora en paralelo, en directo, pero bueno, os animo a registraros, es una página web gratuita, nos piden un mail y una fecha de nacimiento para comprobar que somos mayores de edad. Y es una herramienta que es muy sencilla de utilizar y que yo considero que ahora mismo para cualquier docente o para cualquier opositor es la herramienta básica que deberíamos estar empezando a aprender, a utilizar y a mejorar. Vais a ver además que se mejora rápidamente porque es una interacción muy sencilla en forma de lenguaje natural, ahora lo vamos a ver con ejemplos, de tal forma que en poco tiempo que interaccionemos con Chagepet vamos a conseguir mejorar y lo vais a ver. Os voy a dar un par de indicaciones para que tengamos esta perspectiva. Chagepet es una IA, un modelo grande de lenguaje, lo que llamamos una IA de lenguaje, que se ha entrenado con materiales hasta enero de 2022. Por tanto, si buscamos materiales muy actualizados, no los vamos a poder obtener. Y tampoco tiene internet, por tanto, no vamos a poderle pedir directamente que nos diga cosas muy, muy actualizadas de lo que ha ocurrido desde que acabó su enterramiento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero en principio, para otro tipo de materiales, materiales más genéricos o materiales en general para los que vamos a preparar temas de oposiciones o situaciones de aprendizaje, no vamos a tener ningún problema. Se le puede añadir internet. No tiene internet, pero se le puede añadir internet con una extensión que os he dejado enlazada. Os animo a, si avanzáis un poquito con Chagepet, luego que le integréis web Chagepet para que veáis que se puede incorporar con internet. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir en el tema práctico? Pues que no siempre nos va a dar datos concretos y no nos va a dar datos actualizados, sino que comete errores. Estos errores en general se llaman alucinaciones. En algunos casos, siempre que tengamos que pedir, siempre que le pidamos algún valor concreto, algunos datos exactos, entonces puede ocurrir que tengamos este problema. Habría que revisar. En general hay que siempre que revisar. Nosotros somos los responsables, tanto si lo utilizamos como tareas docentes o para material de oposiciones, pues tenemos que ser conscientes que somos los responsables de este material que vamos a aportar, vamos a defenderlo. Por tanto, si Chagepet nos mete alguna alucinación, no podemos simplemente copiar y pegar. ¿Vale? Hay que siempre revisar y comprobar. Y esto implica también que no deberíamos salirnos de nuestro campo de donde somos expertos, porque si nos salimos de ese campo, no vamos a saber distinguir con claridad si lo que nos dice Chagepet es correcto a 100% o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Os he dejado enlazado un par de ideas más, un artículo sobre cómo empezar a usar Chagepet. Y si estáis practicando idiomas, si queréis aprender idiomas, la aplicación móvil de Chagepet es muy práctica. Habla muy bien en muchos idiomas, interacciona muy bien, contextualiza, de tal forma que si estáis en ese proceso de practicar o mejorar un idioma, os puede ser muy práctico. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, como digo, voy a centrar la presentación en consejos para utilizar Chagepet, para empezar a escribir prompts para Chagepet. ¿OK? ¿Qué son los prompts? Pues los prompts son las instrucciones que le damos a Chagepet para que Chagepet nos haga, nos devuelva una respuesta con lo que nosotros le hemos pedido. ¿Vale? Esta es la palabra del año, que es prompt. No es más que una instrucción y la instrucción vamos a ver que se la vamos a dar en lenguaje natural sin ningún tipo de problema. Yo tengo un artículo en el blog donde hablo de estos consejos y hay una directriz general de la empresa OpenAI, donde precisamente habla también de los consejos que son recomendables para utilizar en los prompts para Chagepet. ¿De acuerdo? Bueno, pues, visto esto, vamos a meternos ya con el uso de Chagepet para que veáis cómo funciona. Muy bien, yo lo tengo aquí preparado para ir copiando y pegando el prompt. ¿Vale? Os animo a que si lo queréis hacer en el mismo momento que yo, que copiéis los prompts de la presentación que os he dado y nos los llevamos a Chagepet. ¿De acuerdo? Como se dijo, Chagepet, un momentito, me abré un nuevo chat. La interfaz, no me voy a meter en detalles técnicos, la interfaz es muy sencilla de usar. Voy a eliminar este histórico lateral. Y tenemos una caja inferior, si no la habéis usado nunca, tenemos una caja inferior, donde escribimos lo que queremos. Le digo, dame un esquema con apartados y subapartados para este tema de las células. ¿Vale? He sacado un tema del temario de oposiciones de España, es el tema 26, que nunca me acuerdo, que habla de las células y demás. No es el título correcto, pero bueno, para que veáis un poquito cómo vamos avanzando. Es decir, lo voy a llevar a un terreno en el que yo sería capaz de distinguir si lo que me saca es correcto o no es correcto. Bueno, si vamos, como digo, he hecho algún ejemplo, he hecho algún modelo de otras materias, de geografía, historia, de educación física, pero yo no soy, yo puedo entender la herramienta y que me saque un texto, pero no soy capaz de distinguir si lo que saca es correcto o no. ¿De acuerdo? Bueno, cuando le damos, metemos el prompt a XGBT, le damos a Enter o le damos en la flechita y como veis aquí, rápidamente nos saca un pequeño esquema de apartados y subapartados sobre el tema de las células. Esto sería como un tema que podríamos tener aquí como principio para ver si nos gusta o no nos gusta para desarrollarlo posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el primer consejo de prompts para XGBT. Perdón, la primera aproximación y es decirle lo que queremos. ¿Vale? Como veis, entiende el lenguaje natural. Muy bien. Vamos a meternos en los consejos de XGBT. Y el primero de los consejos, y es importante, y vais a ver que lo aplico prácticamente en todos los prompts que le voy a dar, es que le asignemos un rol experto a XGBT. ¿OK? Al asignarle un rol experto a XGBT, en lugar de que obtiene la información de todo el entrenamiento en el que se ha basado su, digamos, su desarrollo, lo concentramos en aquellas partes que nos interesan a nosotros. Es decir, en vez de hablar de la célula, quiero que hable de la célula como si fuera un profesor de secundaria en España, de tal forma que me va a dar unos resultados más parecidos a lo que yo voy a querer. ¿De acuerdo? En general, le podemos pedir a XGBT, le podemos asignar un rol normalmente de experto o de docente en el nivel educativo que somos nosotros y en la asignatura, en la materia en la que estamos preparando la exposición. Y en caso de que queramos, además, que nos redacte de una forma especial, le podemos asignar un rol específico de redactor. Eres especialmente bueno redactando textos de preparación de temas de oposición. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, fijaos, actúa como profesor de biología y geología y eres experto redactor de textos de divulgación científica sobre animales. ¿Vale? Bueno, animales sobre naturaleza en general, esto probablemente sería mejor modificarlo. Dame un esquema de apartados y subapartados para desarrollar en profundidad el tema de las células. ¿De acuerdo? Me lo llevo a XGBT y le pongo el mismo PROM. ¿Veis que es el mismo esquema que quería antes? Pero ahora mismo, un momentito. ¿Vale? Veis que escribe a toda velocidad. Esto es una de las cosas que más nos llama la atención. El tema que antes me había desarrollado, fijaos, aquí me ha dado simplemente una palabra para cada una de las partes. Aquí me lo desarrolla con un poquito más de consistencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver que con un único de estos consejos no conseguimos un resultado perfecto. Pero sí que vamos a ir avanzando y vamos a ir mejorando poquito a poco. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este esquema es un poquito más potente, un poquito más avanzado. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, primer consejo, asignarle un rol experto a XGBT, un rol experto en general sobre el tema que queramos que nos responda, sobre la metodología, sobre el nivel educativo, etcétera. ¿OK? Bueno, vamos con el siguiente consejo. El segundo consejo es que seamos tan detallados como podamos en el PROMP, que le asignemos, que le demos tantos detalles como sean posibles en el PROMP. ¿Detalles de qué tipo? Detalles de el tipo de texto que queremos, a quién va destinado, el tipo de lenguaje que queremos que utilice, la estructura que queremos que tenga el texto que le vamos a proporcionar, que nos va a proporcionar. Es decir, cualquier detalle que se nos ocurra. Si queremos que incluya palabras específicas, si queremos que tenga, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra, va a ser muy, muy, muy adecuado incluirlo en el... Esto es uno de los consejos, uno de los mejores consejos, y es que cuanto más detalles, mejor. ¿Vale? Esto, evidentemente, complica la redacción de los PROMPs. Ya no es solamente escríbeme esto, sino tienes que describirme esto con estas características. Pero esto a los docentes en general se nos da bien dar este tipo de instrucciones detalladas a los estudiantes de forma habitual. Por tanto, es simplemente transferir esta habilidad que tenemos para estudiantes, transferírsela a un PROMP para Chagetetet, ¿vale? Le digo, mira, actúa como docente de biología y geología, el rol que le asigno siempre. Escribe una introducción original y creativa para este tema, métodos de estudio de la célula, células prokaryotas y eukaryotas, la célula animal y vegetal. Este es el completo, lo que serían los epígrafes completos del tema que estamos trabajando del temario de oposiciones. La introducción debe tener unas 300 palabras, quiere una estructura de 3 párrafos y está destinada a docentes de ciencias que valorarán todos los aspectos formales y del contenido. ¿Qué docentes de ciencias? Por los que estarán en el tribunal, que van a tener que leerlo. Entonces, si yo estoy preparando la introducción para mi tema, voy a pedir la HGPT que me la redacte o que me haga un material con el que yo pueda trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a llevar la HGPT que nos haga esta introducción. Vale, fijaos. Introducción explorando el mundo microscopio de las células. En un vasto universo de la biología hay un mundo diminuto, pero extraordinario, que cautiva la imaginación y despierta la curiosidad de estudiantes y científicos privados. Reino de las células. Segundo párrafo. Explorando la diversidad celular, procariotas, procariotas. Tercer párrafo. El mosaico celular, animales, plantas y formas celulares. ¿De acuerdo? Le he pedido que me dé tres, que me haga la estructura en 3 párrafos porque me ha sacado una introducción en la estructura en 3 párrafos. No le he pedido detalles específicos de lo que quiero que incluya, lo que no quiero que incluya. Esto es un ejemplo genérico, pero tendríamos un material. Si nosotros le damos detalles, HGPT va a incorporar los detalles la mayoría de las veces. A veces falla un poquito. Por ejemplo, desde el punto de vista práctico, en mi experiencia, el número de palabras muchas veces no lo has cuenta bien. La saca más o saca menos de las que les pedimos. Eso hay que tenerlo en cuenta en caso de que queramos ser muy concretos. Se lo tenemos que dar como indicación. Pero, por ejemplo, el número de párrafos siempre funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, como tendríamos una pequeña introducción, ¿vale? Vamos a avanzar con el siguiente consejo, HGPT. El tercer consejo es que si es posible, si tenemos materiales para que trabaje HGPT, entonces se los vamos a incluir. No siempre vamos a tener los materiales. A veces vamos a tener que jugar con que HGPT nos genere materiales o que le demos nosotros las ideas. Pero, en general, si tenemos un material previo y se lo damos a HGPT, va a hacer un mejor trabajo, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué? Pues porque en vez de ceñirse a todo el entrenamiento que, perdón, en vez de buscarle todo el entrenamiento que ha tenido, lo que estamos diciéndoles es que trabaje específicamente con un material que nosotros le proporcionamos, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer una cosa que no sé si habéis dicho alguna vez, que es usar la transcripción de un vídeo de YouTube. Y esto os puede servir porque hay veces que encontramos materiales muy buenos, pero están en un vídeo de YouTube. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo incorporo yo a mi tema de la oposición? ¿Cómo lo incorporo a lo que yo quiero hacer? Pues vamos a ver cómo se puede hacer de una forma muy sencilla. ¿OK? Mira, le voy a decir, haz una lista que resuma los 10 consejos nombrados en esta transcripción de un vídeo de YouTube y quiero que me saquen los resultados en forma de tabla. Y así vamos a ver que también puede generar tablas. ¿OK? Os he dejado ahí el enlace, yo lo tengo aquí preparado. No puedo darle a Enter todavía porque tengo que insertar el texto, ¿vale? El vídeo de YouTube que vamos a utilizar es un vídeo de un preparador de oposiciones, se llama Diego Fuentes, que tiene un canal de YouTube que os recomiendo. Y aquí habla de los 10 consejos para redactar un tema de oposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar este vídeo como material para que me saque, ChaGPT, me haga un resumen del vídeo, ¿de acuerdo? Y así ni tengo que verlo, ¿eh? Tengo el material por escrito. No lo penséis solamente en esto porque he intentado daros ejemplos muy variados para que tengáis diferentes herramientas para usarlo en la preparación de oposiciones, pero pensad que habéis visto un vídeo estupendo sobre un material y diría, esto sería fantástico meterlo en mi tema, ¿de acuerdo? Pues, mirad, ¿cómo conseguimos la transcripción del vídeo? Pues, debajo del vídeo tenemos esta cajita de color gris, ¿la veis? Le doy aquí a una palabra más y en la parte de abajo aparece transcripción, mostrar transcripción. Cuando yo le doy aquí a mostrar transcripción, a la derecha del vídeo aparece la transcripción automática. Es una transcripción que hace YouTube de forma automática, pero está bastante bien. La mayoría de los vídeos educativos están muy bien. Si no hay muchas voces, ni ruido de fondo, ni música, la transcripción es bastante buena, ¿de acuerdo? Yo voy a eliminar las marcas de tiempo, ¿ok? Bueno, esto os he dejado un poquito y voy a copiar todo el texto de la transcripción. Le doy a copiar. Me lo llevo a ChaGPT. Lo meto aquí donde he dicho insertar texto. Y aquí, con este material, ¿vale? No me preocupo. Fijaos que lo he copiado y no me preocupo si está con mayúsculas, si salto de, nada, no pasa nada. Directamente lo pongo ahí y le digo que me haga un resumen en 10 puntos y que además me lo saque en formato de tabla. Y fijaos, los 10 consejos que menciona este preparador en el vídeo son, el primero, redacta un tema de manera original y me lo describe. Segundo, incluye autores con años, bueno, y me va describiendo los 10 consejos que ha nombrado, ¿ok? Un vídeo con esta duración no va a tener problema. Si buscáis un vídeo muy, muy largo, es posible que la transcripción sea muy larga y ChaGPT no la pueda digerir. Tenerlo en cuenta porque es posible que estos ocurran y es que un vídeo de 40 minutos que queréis hacer esto que acabo de hacer yo, pues, no funcionaría, lo deberíamos ir haciendo por partes. Pero, como veis, es muy práctico y nos puede ayudar a hacer una parte de documentación. Queremos ver algún material, nos sale algún vídeo de YouTube y decimos, bueno, yo no me tengo que ver el vídeo entero, que me lo resuma ChaGPT, ¿vale? Si vais a utilizar mucho este tipo de funcionalidad, hay extensiones del navegador que se integran en el navegador y nos aparece aquí un copiloto, lo que se llama un copiloto, que directamente le damos una tecla y nos sale el resumen dentro del canal de YouTube, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vale, como veis, este sería el consejo, el tercer consejo y es que si incluimos los materiales, normalmente vamos a tener mejores resultados y va a cometer menos errores. Eso también es importante, sobre todo, y vamos a trabajar con, como digo, con materiales que requiera que tengan datos específicos que no puedan equivocarse, ¿de acuerdo? Entonces, le metemos los materiales y ahí lo tenéis. Por cierto, aquí os he puesto cómo se saca la transcripción del vídeo de YouTube, los 3 puntos de más, mostrar transcripción, desactivamos la marca de tiempo, copiamos y pegamos en el prompt. Siempre que metamos textos en el prompt es conveniente ponerlos entre comillas para indicar al ChaGPT que es un texto añadido por nosotros, diferenciado del prompt, ¿de acuerdo? No le podemos, recuerda, no le podemos dar directamente a ChaGPT el enlace de vídeo de YouTube. La forma gratuita no tiene conexión a internet. Y como experiencia personal, también os digo, aunque le incorporemos el web ChaGPT a internet, funciona siempre mejor ChaGPT cuando le metemos directamente el material dentro del prompt, ¿de acuerdo? Muy bien. El cuarto consejo que vamos a utilizar con ChaGPT es que le demos ejemplos. A veces es más sencillo decirle, mira, quiero más de esto, ¿quiere una cosa parecida a esta? O utiliza esto como ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos que empezar a describirle, quiero una cosa así, que no sé qué, no sé cuántos, no sabemos muy bien. Imagina que tenéis un material muy bueno que habéis encontrado en internet o un tema muy bueno que habéis desarrollado vosotros, una introducción fantástica de uno de los temas y le decir, mira, ChaGPT, esto es una introducción que he hecho yo de uno de los temas, pues ahora quiero que me generes a partir de este otro tema, una introducción parecida con el mismo estilo, con el mismo lenguaje, la misma estructura, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a utilizar una, vamos a pedirle que a partir de una introducción que he encontrado yo por internet, ahora os la muestro, le voy a pedir, mira, esta es una introducción a un tema de una célula con un tipo de redacción que me gusta, pero quiero cambiar un poquito la estructura y la redacción, ¿de acuerdo? Y le voy a insertar aquí el material. Usando como referencia los materiales que te he pasado, reescribe la introducción original y creativa, perdón, una introducción original y creativa para el tema de la célula, es decir, el que estamos trabajando ahora. Y de nuevo, le añado, debe tener unas 300 palabras, estructura de 3 párrafos, ¿vale? Está destinado. Es decir, le he añadido, al cron que tenía antes, le he añadido que quiero que lo saque, que haga algo parecido al material que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, me vengo a ChaGPT, se lo pongo aquí, ¿vale? No le puedo darle a Enter todavía porque tengo que insertar el texto. ¿De dónde voy a sacar este material? Lo voy a sacar de este material que he encontrado por internet, me ha parecido interesante la forma de enfocar la presentación, perdón, la introducción del tema, lo copio. Un momentito que no puedo copiar fácilmente aquí. Y se lo introduzco, ¿eh? Si veis que siempre que pongo insertar texto, lo pongo entre comillas, ¿vale? Y le digo que a partir de esta introducción que yo tengo como material, que me redacte o me reescriba esta otra introducción que yo quiero, ¿ok? Y lo que hace es versionear esta introducción que, bueno, a mí me ha parecido interesante. Evidentemente, esto es un tema subjetivo y personal. Hay cosas que pueden acoplarse a mi estilo, pueden gustarme a mí el tono, el modelo, la forma. Pues hemos conseguido transformar un material que tenemos en otro material específico para lo que nosotros deseamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, me estoy saltando todas las partes de revisar, ¿eh? No estoy haciendo una revisión de los materiales, estoy simplemente aceptando que echa GPT. Esto yo, en realidad, lo que tendría que hacer es revisar que lo que está poniendo aquí es correcto, ¿de acuerdo? Y que tiene el resultado, me gusta como para utilizarlo yo en mi preparación de materiales o mi preparación de temas o lo que yo esté preparando en cada momento, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos con el quinto consejo. El quinto consejo es que le demos a ChaGPT opción para ser creativo. Y yo lo digo, los docentes normalmente somos creativos, pero ChaGPT es más rápidamente creativo que yo, sin duda. Y le podemos pedir todo tipo de ideas, sobre todo ideas de todo tipo, y nos va a sacar muchas ideas y muchas de ellas van a ser interesantes, que vamos a poder desarrollarlas, vamos a poder aplicarlas. ¿OK? Vamos a suponer que en este caso le voy a pedir que me dé ideas para, imagina que estoy ya preparando una programación y quiero desarrollar algún tipo de actividades y la voy a intentar hilar con el tema de la gamificación, con la metodología de la gamificación. Y, bueno, pues voy a pedir a ChaGPT que me genere ideas para actividades gamificadas sobre el tema de la célula, ¿de acuerdo? Le voy a decir, dame 10 ideas de actividades gamificadas que puedo desarrollar con estudiantes de primero de la ESO, de 11 a 12 años, sobre el tema de la célula. Se debe desarrollar en el aula, que es decir, le estoy especificando que no quiero que actividades que puedan desarrollarse como tarea en el laboratorio, sino que se puedan desarrollar en el aula. Y para cada idea quiero que me dé una breve descripción y una lista de los recursos, ¿vale? Yo podría hacer esto, evidentemente, buscando materiales en internet, me iría a YouTube, perdón, a Google o a cualquier buscador, buscaría estos materiales. Y tendría que simplificarlo, buscarlo, resumirlo. Sin embargo, ChaGPT, como veis, es más rápidamente creativo que yo, ¿vale? Me da 10 ideas rápidas. Y, por cierto, le pido 10, le podría haber pedido 20 o 50. Esto es igualmente gratuito, por tanto, que trabaje ahí, a que no, para eso le pagamos, ¿OK? Bueno, primera idea, búsqueda de un tesoro celular. Descripción, formarán equipos y deberán buscar. Recursos, imágenes de órganos celulares, pistas, imprensas, bueno. Batalla de las células. Los estudiantes se vienen a equipos y crean cartas. Escape roof celular, carrera celular, simulación de la vida celular, pictionaring celular, quiz show celular, ¿vale? Con todo esto, evidentemente, yo soy el docente, yo sé lo que quiero, cuál se adapta mejor. Si es una actividad real para mis estudiantes, ¿cuál de las que hay aquí se adapta mejor? Pues, entonces, ya lo utilizo y ahora veremos cómo lo podemos ampliar. ¿Que no hay ninguna que me guste? Pues, fijaos, no hay ninguna que me guste o quiero que me dé otra versión. Es la forma más sencilla de obtener más variaciones y más creatividad es simplemente darle a este botoncito que es regenerar. Y lo que hace este botoncito es que a partir del mismo prompt que le he pasado, me regenera una nueva respuesta, ¿vale? Aquí no van a ser, evidentemente, 10 diferentes, van a ser algunas parecidas, pero van a tener otro tipo de enfoque o de orientación y demás, ¿vale? Aquí tenemos diferentes, esta ya ha salido antes, aquí algunas no han salido, esto de Minecraft no estaba antes. OK, bueno, por cierto, si hacéis este tipo de cosas, os va a pedir que evaluéis si es mejor o peor que la respuesta anterior o es igual, ¿OK? Esto es una forma de entrenar a la guía. Yo siempre digo que nos cuesta muy poquito darle un botoncito y como somos docentes, somos personas expertas, nuestra opinión cuenta. Si yo le digo que esta opinión, por ejemplo, en este caso, como es parecido, le voy a decir que es igual. Pero si yo le dijera que esta versión es mejor que la otra, pues esto serviría para que en el futuro la guía empezara a generar este tipo de materiales mejores o que yo considero mejores. Y digamos que la sabiduría de mucha gente haciendo lo mismo, al final, sirve para entrenar la guía. ¿OK? Bueno, esto sería el quinto consejo, ¿vale? Y el sexto consejo simplemente es que los resultados buenos, buenos con chat GPT no salen a la primera, ¿OK? Tenedlo en cuenta, los prompts que funcionan, por cierto, si algún prompt que funciona muy bien, lo que os recomiendo es que os vayáis creando un documento, una biblioteca de prompts en la que vais copiando y pegando esos prompts que funcionen. Prompt para generar insoluciones, prompt para generar situación de aprendizaje de prompts, no sé qué y lo vais guardando porque ese tipo de materiales es muy bueno, ¿vale? Pero lo que quiero que entendamos es que chat GPT no deja de ser una herramienta muy potente pero que al final el resultado lo tenemos que personalizar a nuestro gusto, lo vamos a tener que matizar, lo tenemos que orientar, definir, afinar y todo eso no lo vamos a conseguir a la primera normalmente, ¿eh? A no ser que queramos una cosa muy básica que queremos decir, mira, me vale cualquier cosa, luego hablaremos de esto. Pero en principio, cuando tenemos una cosa, queremos una cosa más potente, imagina que estáis preparando una situación de aprendizaje potente, pues tenemos que interaccionar con chat GPT, tenemos que conversar con chat GPT, tenemos que mantener una conversación. Esto lo podemos hacer porque chat GPT tiene lo que se llama una memoria conversacional o una ventana de contexto de tal forma que entiende que estamos en la misma conversación. Fijaos, de las ideas que le he pedido antes para gamificar el tema de la célula, le voy a poner, mira, me gusta la primera idea, escribe ahora cómo sería el desarrollo de esta actividad en 3 sesiones de 60 minutos, ¿de acuerdo? Y me voy a chat GPT y le digo, mira, me gusta la primera idea, por cierto, vamos a ver qué idea para que no me despiste, un escape from celular, ¿de acuerdo? Le vamos a decir, me gusta la primera idea, escribir ahora cómo sería el desarrollo. ¿Qué primera idea? Pues esta primera que le he dicho, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle que la desarrolle, aquí, me desarrollaría la primera sesión, 60 minutos, introducción, 60 minutos, presenta el concepto, formación de equipos, explicación de los acertijos, sesión 2, sesión 3, ¿de acuerdo? Veis, me ha generado el desarrollo que yo le he pedido a partir de las ideas que me ha propuesto anteriormente. Esta es la forma correcta de ir avanzando. Yo le digo, mira, da mi idea, me gusta la primera, desarrollamela. Le he dicho 3 sesiones, como si son 5, me cuesta lo mismo. Vamos a ver qué más le puedo pedir. Fijaos, escribe las instrucciones que habría que pasar a los estudiantes. Vamos a pedirle que nos genere las instrucciones. Esto, insisto, que trabaje la IA. Nosotros revisamos y que el trabajo duro, el trabajo sucio de escribir lo haga la IA. El trabajo de redactar. Yo puedo redactar las instrucciones para este escape room, pero si se las hace la HGPT, pues mucho mejor el trabajo que tengo. Fijaos. Aquí, bienvenidos a la escape. Trabajarán en equipos para eso. Fijaos, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito. Trabajarán en equipos. Dividanse. A mí, yo no hablo a los estudiantes de ustedes. Los llamo de tú, de vosotros. Voy a decirle, no les hables de ustedes, sino de vosotros. ¿Veis que es simplemente lenguaje natural? ¿Qué es lo que queremos? Se lo decimos. Aquí están las instrucciones para los estudiantes con el cambio solicitado. En esta actividad, trabajaréis en equipos. Dividíos. Elegid. Escuchad atentamente. ¿Vale? Fijaos. Estas son las instrucciones que les ha pasado. Muy bien. Hazla, hazlo más breve. Quiero que entendáis que simplemente interaccionamos. Es que es tan sencillo interaccionar con HGPT. Aquí, fijaos, ahora es demasiado breve ahora. ¿Vale? Demasiado, demasiado de breve. ¿Vale? Bueno, esto quiero que veáis que esta es la forma correcta de ir avanzando y de interaccionar. ¿Vale? Esto me ha hecho una cosa intermedia. ¿Vale? Bueno, como veis, voy consiguiendo con las interacciones con HGPT mejorando los materiales. Ahora, por ejemplo, dentro de este proyecto, dame 5 ideas para realizar la evaluación de los estudiantes. A ver, ¿cómo podríamos evaluar esto? Pues, no sé. Estamos haciendo un escape room que, no sé qué, pues, que me dé ideas, HGPT. Y de las 5 ideas que me genere, pues, vamos a ver qué es esto. Prueba de conocimiento. Observación de trabajo en equipo. Entrevistas individuales. Creación de un producto. Autovaluación y co-evaluación. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, me gusta, esto sería una prueba. ¿Cómo le puedo decir? Desarrollame qué tipo de preguntas podría hacer sobre la prueba. O aquí, observación de trabajo en equipo. Dame una tabla para que yo tome, vaya anotando las observaciones de trabajo en equipo que me sirvan luego para calificar, ¿de acuerdo? Es una forma, digamos, avanzada y correcta de desarrollar un proyecto más complejo. No es un prom mágico. Ahora mismo no funciona. Es posible que dentro de un año me esté diciendo, ah, pues, Guillermo decía que no funcionaba, pero fíjate, ahora le digo esto y me lo saca de una atacada. ¿Vale? Pues, es posible que avance. Esto va avanzando muy rápido. Y cada vez entiende mejor y funciona mejor. Pero, en principio, cuando queremos una cosa muy concreta, muy personalizada, como, por ejemplo, una situación de aprendizaje que vamos a defender en las oposiciones, es importante que vayamos interaccionando con CHGPT y que nos vaya dando poquito a poco ideas, materiales, lo vamos desarrollando, generamos la actividad, generamos la temporalización, generamos lo que sea. Lo que nosotros necesitemos en cada momento, pues, os recomiendo que lo vayáis haciendo con estas interacciones en CHGPT. Los resultados, además, como os digo, como es tan rápido, vamos interaccionando de forma rápida. Por cierto, si vais a tener una interacción muy larga, os recomiendo que empecéis siempre un nuevo chat para que no se os corte la ventana de contexto a mitad. Porque igual le decimos, actúa como no sé qué y al final empieza a soltar cosas que no tienen sentido y eso es porque empieza a alucinar. ¿Vale? Si no nos ha pasado ninguna vez, pues, os puede pasar cuando tenemos una conversación muy, muy larga. ¿OK? Vale. Estos serían los 6 consejos básicos de cómo mejorar los TOMS con CHGPT. Insisto, no hay ninguno de ellos que sea mejor que otros. Es la combinación de todos ellos y saber integrar la mayoría de ellos en nuestras interacciones con CHGPT para conseguir los mejores resultados. ¿OK? Bueno, y os voy a simplemente, porque se me está aquí pasando el tiempo, voy a apuntaros y os voy a orientar un pequeño enlace sobre situaciones de aprendizaje. He creado una plantilla sobre, para generar situaciones, para generar prompts, para generar situaciones de aprendizaje con CHGPT. ¿Vale? Hay una para unidades didácticas que probablemente es, igual es más apropiada para algunos países de Sudamérica o Centroamérica. En España, últimamente, cuando hablo en LOE, se habla de situaciones de aprendizaje. Y brevemente, pues, hay momentos en que vamos a tener que hacer una situación de aprendizaje, que es una tortilla francesa, ¿vale? Si habéis trabajado alguna vez en educación y os han pedido, hay que hacer esto y hay que hacerlo aquí. Y sabéis que eso va a quedar ahí y nadie lo va a revisar nunca en profundidad, pues, eso es lo que yo llamo una situación de aprendizaje de tortilla francesa. La hacemos, alguien, en 5 minutos, satisfacemos el hambre de burocracia de alguien y ya está. Y, a veces, tenemos que hacer una situación de aprendizaje como el puchero de nuestra madre, en el que tenemos que cocerlo a fuego lento, tenemos que encargar los ingredientes con tiempo en el carnicero, poner los garbanzos a remojo un par de días antes y ese puchero va a salir muy bueno. Y cuando alguien lo pruebe, dirá, este puchero sí que sale. Pues, esto es lo que tenemos que hacer en una situación de aprendizaje con nuestras oposiciones. Y es que no podemos hacer una cosa rápida y de cualquier forma. Evidentemente, si tenemos poquito tiempo y hay que hacerlo, ya está. Pues, se hace una tortilla francesa y punto. Pero cuando queremos aprobar una oposición, esto es una carrera, como os he dicho, de competitiva y hay que ser mejor que todos, pues, Chaget PT nos puede ayudar porque vamos a ir trabajando con Chaget PT, y le pedimos ideas, le pedimos metodologías, le pedimos actividades que nos dé todo tipo de materiales. ¿De acuerdo? Y os he dejado enlazado un artículo y una plantilla para generar este tipo de cosas, de situaciones de aprendizaje. Está bastante bien explicado. Si tenemos ocasión, lo podemos incorporar en alguna sesión futura. Voy a dejar de compartir ya. A ver, y vuelvo aquí porque se me pasa el tiempo, ¿verdad? Gracias por... He ido rápido, demasiado rápido, tal vez. Muchísimas gracias, Guillermo, porque además has ido respondiendo a muchas de las preguntas que estaban llegando. Por ejemplo, pues, hay algunas preguntas relacionadas con algunas personas que ya habían preparado oposiciones en cursos anteriores y como cambió la ley, pues ahora la programación didáctica ya no es la misma. Y entonces, bueno, preguntaban un poco cómo podría ayudar la inteligencia artificial a actualizar parte de ese contenido. Y uniendo a eso, pues, también el tema de las situaciones de aprendizaje que estabas comentando, ¿no? Si hay... Si directamente con la idea que tú tienes de situación de aprendizaje te convierte en una tabla chat GPT. Puede sacar las tablas en una situación de aprendizaje, pero yo recomiendo, por ejemplo, en la situación de aprendizaje, que es un proyecto complejo, recomiendo ir por partes, ir sacando parte por parte. Sacar primero... Yo lo que recomiendo es enfocar primero, que nos dé ideas de cómo vamos a enfocar la metodología y las actividades, que son, digamos, los núcleos más potentes y a partir de ahí vamos desarrollando, pues, actividades que me las desarrolle, que me las especifique, que me dé materiales. Luego, si hay agrupamientos, si no hay temporalizaciones. Y, finalmente, también, si queremos evaluación, que nos dé ideas de evaluación o que nos genere rúbricas. En mi experiencia, cuando le damos que nos haga una cosa muy completa en un único PROM, falla. No es que falle, es que no saca cosas complejas. Pero, bueno, en algunos casos podemos probarlo. Yo siempre digo que hay que empezar por lo más sencillo y, si funciona lo más sencillo, no complicarse más. Sí, yo a veces lo entiendo un poco como estar dialogando con un experto. Entonces, en la medida en que tú vas dialogando con el experto, el experto se va depurando, digamos, las respuestas que te va dando y, a partir de ahí, tienes que ir filtrando aquella información que te sirve. Pero nunca tomarlo al pie de la letra. Exactamente es lo que te da el GPT, porque, además, de hecho, te avisa. Te dice ahí, hay una revisa. Oye, ten cuidado que esto que estoy dando no es algo académicamente válido, por así decirlo. Sí, sí. Ellos mismos lo ponen en la página principal de que no te puedes fiar y que hay que revisar los datos. Y yo insisto que los expertos somos nosotros. La herramienta nos ayuda y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Yo lo estoy experimentando. Porque hay cosas que antes nos llevaba mucho tiempo. Simplemente tener que redactar cualquier material docente, cualquier material de oposiciones. Antes era un trabajo bastante tedioso. O, en algunos casos, llevaba mucho tiempo. Y ahora lo podemos facilitar. Y si necesitamos mejorarlo, que probablemente lo necesitamos mejorar, ya dedicamos en otros tiempos a buscar documentación, a completarlo o a darle un enfoque personal. El enfoque personal la IA nos lo va a dar. No es una persona. Sí, en este sentido también tenemos algunas preguntas de algunos asistentes que hablaban de cómo, o sea, qué posibilidades teníamos de que nos ofreciera temas exactamente igual a distintas personas. Claro, obviamente, con la respuesta que tú estás dando, lo que estás invitando es a que con la información que ChatGPT nos devuelve, la personalicemos. Por lo tanto, no habrá dos temas iguales. Sí, sí, eso es una ventaja. Pero también puede jugar a nuestro favor. Si hemos redactado un tema bueno, que consideramos que es bueno, que nos identifica, que nos representa, y queremos mantener ese estilo de lenguaje, de estructura, y de, digamos, el tema o la introducción o lo que sea, le decimos a ChatGPT, mira, a partir de este tema, que es un modelo que yo te doy, es un ejemplo, génerame sobre este otro con este material. El problema de los temas de oposición es que son muy largos y como son muy largos, normalmente no salen bien de una atacada. Hay que ir aparte. Primero le pides el esquema y luego le sacas la introducción y a partir de ahí ya vas avanzando. Pero no se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer y seguramente será más fácilmente en el futuro. Podremos entrenar un asistente personalizado con nuestros materiales y decirle, mira, génerame nuevos materiales con este estilo. Claro. Para la inserción, entonces, de toda la legislación y normativa, que además en el caso de España tenemos comunidades autónomas y tenemos distintas formas de programar y de generarlo, entiendo, por lo que también están preguntándonos algunos asistentes, que tendríamos que ir personalizando en la inserción de esas plantillas de PROM que nos estabas comentando, pues házmelo, pero según el currículo de Andalucía o según la normativa LONLOE de tal fecha, ¿no? Sí. Yo adivino que en poco tiempo, porque en temas educativos y legislación, yo creo que van a desarrollarse chatbots específicos. Imagínate un chatbot específico con toda la legislación educativa de Andalucía o de La Rioja y que tú, como docente, puedas interaccionar con él de una forma natural. Decirle, oye, mira, tengo que evaluar el bachillerato. ¿Cuál es la ley que tengo que aplicar? Sácame los puntos importantes. Eso va a llegar. Ahora mismo lo están haciendo docentes particulares que están experimentando. Estamos experimentando todo, estamos aprendiendo. Pero en principio llegará, yo creo que llegará. Debería llegar para facilitarnos la vida. Bueno, pues una pena que no podamos tener más tiempo, que no disponamos de más tiempo. Te agradecemos muchísimo, Guillermo, todos los consejos y todas las orientaciones que nos has dado. Creo que ha sido tremendamente útil. Y desde luego de aquí hay material para hacer, no una Open Class, sino muchas Open Class. Muy bien, pues estaré encantado de volver con otro tipo de enfoque o con más tiempo o con otro tipo de centrarme en otras cosas, como queráis. Muy bien, pues seguramente. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, muchísimas gracias también a todos los que habéis estado siguiendo la retransmisión. Os agradecemos en nombre de UNIR el interés que habéis mostrado y, bueno, os invitamos también a que tengáis el desarrollo de competencia digital a base de todas estas interacciones con inteligencia artificial de todo tipo y condición, porque, bueno, hemos visto una de las miles que puede haber. Hoy hemos estado viendo con Guillermo ChatGPT, pero, bueno, hay muchísimas otras que nos pueden ayudar a hacer programaciones, desarrollos de situaciones de aprendizaje, etcétera. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya resultado muy útil y nos vemos en la siguiente Open Class de UNIR.